Les cuento que por aquí los ánimos son, la verdad, completamente distintos, se respira un poco más de tranquilidad, nada que ver con la tensión que se podía sentir durante las 7 horas que duró esta cirugía. De hecho, se pudo ver a Cecilia Boloco bajar a buscar un café, lo hace, por supuesto, muy lejos de la prensa. Nosotros podemos ver muy de lejos los movimientos y nos vamos enterando también por el mismo personal que tal vez pasa por aquí y nos dice, no, sí, sí, bajó por un café, pero no mucho más. La verdad es que está tratando de alejarse de la prensa, pero sí sabemos que está, por supuesto, mucho más aliviada, está junto a toda su familia que está aquí desde temprano, acompañándola en este momento que estaba pasando, por supuesto, con muchísima incertidumbre con respecto a la salud de su hijo. Máximo está despertándose de la cirugía, ha sido un proceso, ustedes lo saben, muy complejo, era un tumor que estaba alojado en la parte frontal izquierda, nosotros teníamos entendido que era en la parte derecha, pero no, era en la izquierda, y eso también lo que puede llegar a ocasionar es que pueda tener algún tipo de secuelas en la parte del aprendizaje, por eso era también, digamos, el miedo que había en esta cirugía de que algo pudiera salir mal. Por supuesto que es muy temprano para decir el resultado exacto de este procedimiento, se sabe que, digamos, fue todo de acuerdo a lo previsto por los médicos, ¿no? Pero de ahí faltan estas 48 horas cruciales. Sos vos la que está ahí, lógicamente, la que tiene un poco el termómetro de lo que está pasando, pero vemos movimiento de cronistas, son todos periodistas locales, evidentemente, detrás tuyo. ¿Esto indica que probablemente haya alguien que vaya a dar una conferencia de prensa, un parte médico o alguna información nueva? No, parte médico va a haber recién mañana, alrededor de las 12 y media a una de la tarde. Mis colegas lo que estaban haciendo es volviendo a las cámaras de donde pensaron que podían llegar a captar la imagen de Cecilia Boloco, pero eso no fue posible. Así que se vuelven a ubicar en la zona de prensa que es donde estuvimos nosotros trabajando.